¡Bien! comenzamos, silencio por favor vámonos silencio por favor, comenzamos Eloy Jiménez una impresión general de lo que has visto en esta clínica en combinación con la Major League Baseball. En verdad es algo muy bonito estar aquí viendo la juventud. Porque una vez yo estuve ahí y tuve la oportunidad de compartir con algunos entrenadores y algunos grandes ligas. Y es muy bonito la experiencia, en verdad. Espero que ellos se lleven algo para su casa. Que eso es lo importante que uno busca cuando uno viene a este tipo de eventos. Ministro Béisbol para la primera pregunta. Saludos Eloy. Pregunta, ¿en qué es jugar o vas a jugar con los leones en el COVID para ponerte en forma con relación al clásico mundial? Los leones ya para terminar. Ok, quizás es que esto me lo gustaba. ¿O por qué no jugó? ¿O en caso B estarían disponibles para entrar? En verdad yo no jugué fue por decisión del equipo, por la operación que tuve a principios de temporada. Ellos me mandaron a fortalecer y a ponerme ready para lo que es la próxima temporada. Por eso no tuve la oportunidad de jugar. Pero espero que el año siguiente sea otro historio. Rafael Padilla. Rafael Padilla, el padre de Beloy. Si estuviste involucrado en un cambio como el escogido los días, ¿qué lo puedes decir acerca de eso? ¿Y si estás crédito a jugar el clásico mundial? Bueno, el cambio, en verdad, ¿qué te puedo decir? Pues en la capital, en mi casa, como quien dice, en verdad me gustó. Me gustó por una parte y, ¿qué te digo? Tengo recuerdos en San Francisco, por otra parte, eso nunca nadie lo va a borrar, ¿me entiendes? Entonces, por respeto al clásico, en verdad sí, me siento muy bien y me siento muy contento de estar en el Rotterdam de los 50. Bueno, Jaime Rivas. Eloy, yo te conozco desde que tú tenías un cuerpo físico normal, el cuerpo holobusto, después sí, ¿tú crees que el hecho de tú cambiar tu físico no te ha parecido bastante en el entreno de juego? ¿Y qué tipo de cosas tú has hecho diferente para tratar de matemáticamente entonces, cómo es un nuevo nivelio para quitar la de los piscos normales que han pasado en el mundo de los piscos? Bueno, en verdad, ¿qué te puedo decir? Las lesiones que me han pasado han sido, una fue, vamos a decir que por el físico, que fue la de este año, pero la otra fue un error que pasa en el juego, ¿me entiendes? O sea, uno caliente del juego, que está atrás de una pelota, no piensa que le va a pasar nada y tuve esa fractura, pero gracias a Dios me siento bien, he trabajado en alguna cosa diferente este año, como mi preparación física, le he buscado las vueltas. O sea, yo creo que este es el año clave para yo mantenerme saludable y seguir con Dios, que es importante. Carlos Sánchez, luego se gramos popular. En términos de porcentajes, bueno, primero, saludos. En términos de porcentajes, ¿cómo está la salud de los autos? ¿Tú te sientes ya 100% saludable? Y la segunda pregunta, ¿tú eres de Villafrancisco? Claro que sí. ¿Y por supuesto tu papá también? Claro que sí. entonces anda un runde que tu papá va a mirar yo creo que tu me hable de esas dos cosas por favor bueno yo me siento gracias a Dios ahora mismo un 100% me siento muy bien gracias a Dios físicamente y mentalmente porque uno se olvida de la parte mental y eso es primordial en este deporte en verdad me siento bien y respeto a Villa Francica que te puedo decir si todavía no es un plan que se ha concretizado mi papá y yo queremos apoyar el equipo pero no se ha dado la oportunidad todavía porque nada es seguro todavía si ellos van a jugar o no pero si ellos juegan claro que van a contar con mi apoyo el cubano José Abreu acaba de salir del equipo es un liderazgo que se pierde dentro y por ahí ¿tú crees que estás listo para ganar con ese liderazgo bueno que te puedo decir yo no lo voy a elegir yo voy a esperar que pase orgánicamente porque cuando uno forza la cosa la gente no te respeta me entiende entonces yo voy a elegir si no soy yo puede ser otro pero si me toca yo voy a asumir mi responsabilidad tal y como es bien con la quito salgamos no yo no tengo presión de nada no siento presión por nada yo simplemente hago mi trabajo y me ocupo de hacer lo mismo bien muchísimas gracias Eloy